Bueno, aproximadamente a las 5 y 15, 5 y 30, nos ingresa lo que es el llamado al 105, nuestra línea de comunicación de emergencia que tiene la municipalidad con los vecinos y nos informan de lo que es que un camión había enganchado unos cables en lo que es la intersección de Vicente López y Leguizamón, lo que produjo la caída de dos postes. Rápidamente enviamos operadores de emergencia para que se haga una verificación en el lugar y posteriormente se haga la identificación de los mismos, lo cual se comunica a los operadores de Telecom para que comiencen el trabajo y no solamente se haga la reposición de los postes, sino también del cableado. Por parte del área de la municipalidad se trabaja en articulación con la Secretaría de Movilidad Ciudadana conjuntamente con el área de Protección Ciudadana para hacer los cortes respectivos en la avenida Entre Ríos y lo que es Vicente López, como hace también Avenida Bicentenario y Leguizamón, resguardando a los vecinos de la zona, como hace también a los vehículos particulares por la posible caída de uno de los postes. Están trabajando en esta instancia los distintos operarios, no solamente de Telecom, personal de Obras Públicas, personal de EDESA, para resguardar todo lo que es el pedímetro, los cuadrantes y debido a los cortes, los vecinos lamentablemente, como se trabaja por fase, por multipartes, como nos expresaban los operarios, no tendrán lo que es el servicio de internet, como hace también telefonía fija, durante toda la jornada hasta tanto se haga la reposición del cableado. Gracias a Dios, debido a la hora que se produjo el incidente, no se produjeron personas que han salido lastimadas, ni tampoco daños particulares a los vehículos de la zona. Gracias.